Ojo, como se la haga, como se la haga Dios, Dios Que ha saltado y le ha dado una bala impresionante Que esto es Angel de YouTube Yo estoy en el flow con vosotros También chicos estamos aquí en un nuevo vídeo más Para el que no estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Entre muchas comillas porque podéis ver aquí en pantalla Que pone tops de jugadas Fortnite extremo Entonces vamos a ver jugadas de Fortnite extremo Porque os voy a decir la verdad me quedé sobado hasta con la ropa del colegio Como veis ahora mismo Tengo la ropa del colegio y no es la primera vez que Subo un vídeo con la ropa del colegio Por tiempo cosas de estas Entonces bueno, ya sabéis como me uniformo O sea que tampoco pasa nada Chicos, vamos a ver la partida Vamos a ver las palizas extremas En Fortnite, a ver como son No he visto este youtuber, no he visto nada No sé si son de solamente este youtuber Si son pues en general que haya visto No sé Pero bueno, vamos a ver Y a ver que tal el vídeo, ¿no? Vamos a aumentar un poquito Y bueno, vamos allá Va, esta canción mola Pero bueno, vamos a ver Que tal sale Vamos allá A ver De momento está con la escalacha Madre mía, que tiro Pues sí, porque la E me cago en la hostia Oh, esa es buenísima Esa ha sido muy buena, muy buena Vale, pero que va a ser en escuadras de 4 Ojo al bazocazo Ojo al bazocazo Que se lo lleva encima, eh Se lo lleva encima Que se lo lleva Madre mía Que baja, chaval Que baja A tomar por culo con un bazocazo Le dan todo el árbol y lo mata Impresionante, eh Esa es muy buena Vale, otra que tal Vale, ese está herido Pero bueno, o sea, puede matar con cualquier arma O sea, con una escopeta desde ahí Lo he matado Entonces, perfecto Vale, vamos a ver un poquito más Creo que se lo han hecho un corte Y ya está Sí, porque básicamente se están haciendo Esta base, por decirlo así Se están haciendo su propia mansión youtuber Ojo, así se hace una, eh Yo lo veo Mira, mira Ah, no ¿Qué coño, qué coño que suena eso? Hostia, esa es muy buena, eh Tengo que admitirlo Que esa baja ha sido muy buena Pero no sé por qué ha sonado esto, tío Vale Ojo Como se la haga, como se la haga ¡Dios! ¡Dios! Que ha saltado Y le ha dado una bala ¡Impresionante! ¡No, no, no, no! Quiero verlo, quiero verlo de vuelta, eh A ver, quiero verlo de vuelta Aquí fue Mira, mira O sea, disparó Saltó Y le dio Y le quitó 60 de vida Impresionante kill Impresionante Yo ahora mismo estoy flipando Yo ahora mismo estoy flipando de una forma Que es que no es ni medio normal, eh Toma Yo sinceramente con Franco He logrado hacerme una Que ahora os explicaré cómo fue Pero Me costó bastante, eh Bueno, realmente no Porque está de espaldas El pago dice Pago y muerto Pero bueno Vale Al momento Sale de la base básicamente para recoger Aquí el airdrop Y bueno Yo creo que se la ha jugado bastante Porque tiene 35 de vida Ah, que no le afecta ¿Qué coño? ¿No le afecta? Vale No se ve que no le afectaba, tío Vale Y coge aquí O sea, se la ha jugado Porque tiene una escala de la H Con 94 balas Que son bastantes Desde mi punto de vista Y bueno Oye, que equipado Va bastante bien, eh Sinceramente A ver Se la hace, se la hace ¿Qué coño es eso, tío? Que me han puesto arriba Va, se la tiene que hacer, eh Es muy fácil de hacerse Vale, muy fácil, chavales Es demasiado fácil Ahí con el bazooka Una bala Pim pam Vale Ahí está Ojo Esto ya se lo comienzo No sé si lo veis 98 vivos De momento O sea, que son los comienzos Aún es cuando Se han muerto dos personas Y bueno Vamos a ver Cómo se la hace la kill Vale Me he zampado una de esas, chicos Si os digo que me he zampado una de esas Es verdad, eh Pero bueno Vale A ver Lo de poner unos gitano Yo no lo pondría Sinceramente Pero bueno Si él ha decidido ponerlo Ojo Se ha dicho Ah, no, no Es que No sé cómo va mucho Lo del suelo ese Pero bueno Ahí se la comió el pavo Y yo me he comido en una De un suelo, tío Me dio mucha rollo Porque no sabía qué era Y pasé Y me ha comido Me cago en la hostia Pero bueno Ya sé lo que es Mira eso Y después se la puede comer otro O cómo va Eh, qué dices Qué dices Qué buena O sea La triple Que se ha hecho Bueno Realmente ha sido Como un poco sin querer ¿No? Porque ha tenido suerte Que estén todos ahí Pero claro Ha ido a reanimarlos Entonces se la ha aprovechado Y ha matado a todos Muy buena esa jugada Esa jugada Sigue para cargarse Unas cuat Pero vamos De una forma Vale Su compañero muere Chicos Ojo Vale Solamente queda él Han muerto Todos sus compañeros Y Vaya escopetazo Que se ha llevado 76 de vida Que le ha quitado Pero claro Puede que tenga escudo Y tal Entonces bueno Vale Falla un par de balas Falla otra bala 17 de vida Que tiene Ojo 17 de vida Que tiene Y escopetazo Que se lleva Buenísima Esa hay que admitirlo Que ha sido Muy, muy buena Pero bueno Ahí se pone el kit Ese que te da Toda la vida Perfecto Y se escuchan pasos Mirad Se han dejado de escuchar pasos Vale Ah no vale Me creía que estaba arriba Pero bueno Se han escuchado pasos Ahí está Ahí está Y se lo carga 96 de daño Que le ha hecho O sea que Se ve que no tenía escudo No tenía nada Y ha aprovechado Y la ha matado Básicamente Muy buena Vale Va muy mal Equipado el chaval este Pero bueno Se lo perdonamos Vale A ver También se ha acabado Hace una triple El solo O sea que bueno Se lo podemos perdonar Bastante Sinceramente Vale Aquí en la ciudad Ojo Vale Le están disparando De momento El ni tan mal Vale Se carga uno Su compañero va A reanimarlo No sé por qué En vez de haberlo matado Ha intentado Reanimarlo Ha sido un poco What the fuck Pero bueno Vale Después Ahí hay dos tiros Tres Tres tiros Hay A ver si se puede hacer una Se hace una Y muy buena Chavales Muy 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 buena Vale El otro Los otros no sale Como los mata Soy el que le matan a él Pero bueno Sinceramente Ese tiro Que ha sido Ha sido muy bueno Yo lo fallaba Sinceramente Pero bueno Se lo hace Se lo hace Ahí estamos Acá hay otro Ah vale Que esto es la continuación Hostia Vale 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 Esto es la continuación De francazo Que les pegó Que les pegó A esos dos Vale Ahora esto es uno contra uno En plan No ni mierda Sino solitario Vale Entonces bueno Vamos a ver que hace él En solitario Ya no tiene compañeros Ya no tiene que luchar Contra escuadras Ni nada de esto Entonces A ver como se la hace Como se la hace Apaña Va Intenta A ver Hacer la forma Para matar al pavo Que malo Por favor Intima de la victoria Magistral Madre mía Que malo Por favor Se pone ahí Campeando Con un arma Y no hace nada Vale Chavales Esto es duro Ojo Se pone en franco Lo he visto Lo he visto Toma En todo el culo Chaval Ese ha sido buenísima Ah vale Que ha quedado en el suelo Hostia Vale Que buena Que buena Vale Que dan Tres Si quedan tres Entonces quedan Dos equipos Y después queda No mentira Si quedan dos equipos Y uno Que uno de los dos equipos Es este Que hace Se ha emocionado Se ha emocionado Que hace Que hace Que hace Que hace Se ha vuelto todo loco Eh Mirate esto Que coño Pues nada Le ha matado Oye Le ha matado Quedan Vale La ha cortado Mierda Quedaba uno A ver Once Y se ha hecho Diez kills Y quedan once Que buena esa Yo nunca he llegado A los diez kills Yo lo máximo que he llegado Ahí va Ahí va No me puedo creer Hostia Vale A tomar por culo Venga Chantado Venga Que se ha pasado Yo creo que con dos Bastaban Pero bueno Dos o incluso una Se ha emocionado Yo creo Ojo Ahí estamos No se mata a nadie Es así que tenía que matar a alguien No La siguiente Esta sí Esta sí Chavales Porque era justo donde estaba el pavo Ah no Me pensaba que era donde estaba justo el pavo Pero no Vale Una de estas lo mata Una de estas la tiene que matar Vale Lo repara Pero se lo quitan Tiene que volver a poner otro Vale Muy bien Pero es que no paran de dispararle Está más que perdido en esa zona Lo logra matar Quedan cuatro personas A ver si sale como mata a las cuatro Estaría muy muy fresco Cuatro personas Chicos Ojo No Le viene por la izquierda Se cubre Perfecto Se pone con la M4 Lo mata Ojo Vale Tiene otro Tiene otro que le está disparando No ha logrado matarlo Lo ha dejado en el suelo Me acaba de dar cuenta ahora Pero bueno Se pone pared Se pone de todo Ahí Perfecto Va a cubrirse Muy buena Y tiene muy poca vida Decide Decide curarse Porque se nos está más que muerto Vale Cinco segundos Que tienen que esperar Chicos Cinco Segundos Ahí estamos Se la hace Se la hace Ah Falla esa bala Tío Se la ha ido Esta sí Esa es buena No no es buena Son dos Son dos Quedan Cuatro Ahí tiene a dos Ay 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 Ahí estamos Le quedan ¿Qué dices? Ahora que la dejo Ha venido O sea Queda ese Queda ese Porque ha dejado a dos En el suelo Después está este Ha quedado segundo Ha quedado segundo Queda este y el otro Ha quedado segundo No puede ser No puede ser Ha quedado segundo Impresionante Esto debe dar una rabia Vale No sé si os acordáis Que en un momento De la vida Dije que yo me había hecho Una baja con el franco Y os dije que próximamente Os lo iba a explicar Os lo voy a explicar ahora Vale chicos A ver Yo estaba en ¿Cómo se dice? En la cárcel ¿Vale? Que es una zona muy pequeñita Para mucha gente Pues ahí caímos Seis personas Yo Cuento en una de ellas O sea que eran cinco Más yo Vale Entonces de esas seis personas Yo me cargué a cuatro Entonces quedaba una Y yo Y básicamente Una de ellas En plan De esas cuatro La maté con un franco Estaba Él en un puente Que se había hecho Y con un franco Pa Muerto Sinceramente Me saqué el rabo Hice cuatro bajas Y después Me fui Porque me pensaba Que ya me había cargado A todo el mundo Y por la espalda Con una M4 En la cabeza Pa pa Muerto Pero bueno Fue así La verdad que yo me esperaba Una partidaza Aparte bueno Era Era como se dice En la cárcel No teníamos mucha munición Porque Estábamos todos ahí Y nos habíamos gastado La munición Entre matarnos Y todo esto Y yo pues iba cogiendo Lo que podía Aparte con el del franco Estaba muy lejos No pude lootearle Y pues al final Yo estaba con muy poca munición Me di dinero por la espalda No tenía nada que hacer Después tenía uno Por delante Intenté matarlo con el franco Pero yo soy muy malo Y ya está La cague Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy La verdad que ha sido Un vídeo bastante interesante Han salido Partes muy Pero que muy buenas Que yo he flipado Por ejemplo Como el del salto Que le ha dado con el franco O sea Esa ha sido Impresionante Yo he flipado Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha molado Un gran plazo arriba Salad con un comentario Y si queréis Más vídeos así Pues ya se ha reventado Un pulgado hacia arriba Por cierto Estoy muy contento Sobre el vídeo De ayer Ya que os encantó Y a ver si subo Más vídeos así Que tenía pensado Hoy subir otro vídeo así Pero me quedé dormido Lo siento Muchísimo De verdad Y así Espero que os haya molado Si os ha molado Un gran plazo arriba Salad con un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao